No solamente en campaña, sino todo este tiempo que estuve en el Congreso del Estado. Hoy les puedo decir que a esos tres años nos dedicamos día con día a luchar para que la corrupción se acabara en el Congreso del Estado. Desde el primer día que llegamos, tomamos casos tan escandalosos como el caso López Castro. Junto con los diputados del Movimiento Ciudadano y los denunciamos para que ese tipo de casos fueran castigados los responsables. Hoy puedo decir, este tipo de casos son inconcebibles. Por eso tenemos que volver a decir nunca más este tipo de fraudes. Hoy en Jalisco se acabaron los casos López Castro. Voy a presentar también lo que fue mi oficina donde trabajamos y dimos la lucha contra la corrupción. Como ven, aquí está nuestra sala que compartimos con dos diputados. Desde esta pequeña oficina, desde este lugar muy modesto, porque en realidad es la oficina más pequeña del Congreso del Estado, le dimos voz a los ciudadanos. Aquí en este espacio se gestaron las ideas. Aquí estudiamos los casos que habían lacerado y habían engañado a los ciudadanos, como son los fraudes más escandalosos que se daban en este Congreso. Fue en estos asientos donde, junto con mis asesores, estuvimos escuchando sus peticiones, estuvimos analizando todos los argumentos que íbamos a dar, las ideas, las estrategias para combatir la corrupción. Por eso hoy te invito a que sigamos en contacto, que en las redes sociales sigamos comunicados. Te invito a que me sigas en arroba Víctor Zanoro en Twitter, te invito a que me des like a mi página Víctor Zanoro en el Facebook, y también te invito a que podamos estar en contacto por medio de WhatsApp en el celular 3318 93 05 93. Espero que siga contando con tu apoyo. Esta no es una despedida. Es verdad, se acabó un capítulo en el Congreso del Estado de Jalisco, pero nos vamos a seguir viendo en el Congreso Federal. Seguramente tu voz va a seguir siendo escuchada.